Bueno, en el acto en la AMIA para pedir justicia por la AMIA, por Nisman, para que no asesinen a personas que buscan la verdad, hubo dirigentes políticos. Así es, si bien no era un acto político, era un acto para toda la comunidad, para toda la sociedad argentina, ellos se hicieron presentes. Creo que lo que tendríamos que hacer hoy todos es pedirle a la Suprema Corte de Justicia, como lo vengo haciendo yo hace varios días, que supervise todas las causas en trámite, que les dé seguridad y garantía a los fiscales y a los jueces que están interviniendo, que sienta el Poder Judicial que es totalmente independiente, porque así lo dice la Constitución y lo reclama todo el pueblo argentino. Bueno, hay una vuelta de la memoria, a lo mejor los más jóvenes no, pero a la época en que en la Argentina los conflictos se resolvían con el crimen de Estado. Que quede claro, cuando digo crimen de Estado, incluye la posibilidad de suicidio, porque suicidio también es un delito, sea como sea, inducido o lo que fuera, o asesinato, estamos frente a... ¿Cómo resolver este conflicto? Bueno, haciendo que alguien no llegue a donde tiene que llegar, por la vía más violenta de todas. Es muy importante que la investigación sea independiente, que los fiscales se sientan protegidos por la ciudadanía, por la misma justicia. Es muy importante que el presidente de la Corte esté avalando esta investigación, que haya dado y haya estado en las primeras pericias, que los cuerpos forenses se sientan respaldados y que no haya presión del gobierno para que haya una teoría oficial. Estar aquí recordándolo a él es honrar la trascendencia de que, así como él murió, no mueran ni las pruebas ni su lucha. Pero es fundamental que esto no se lo vea como un acto de la comunidad judía. Es muy importante, porque si no volveríamos también en eso 20 años para atrás. Nos costó mucho esfuerzo y mucho trabajo que la sociedad argentina entienda que, si bien la víctima principal es la comunidad judía, el problema no es de los judíos, es de los argentinos. Este es como un punto de inflexión. Tenemos que, desde ahora, tomar mucha fuerza para el futuro, que todo este dolor se transforme en esperanza. Ese es un poco el mensaje que hemos recibido acá en este acto, en esta oportunidad, y que nosotros podamos hacer lo que nos corresponde, trabajar en esa dirección. Ahora la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no cree en el suicidio. Hubo un viraje en la posición del gobierno nacional. Esto está generando numerosas repercusiones. Es muy profundo lo que ha dicho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, 8 y 25, hacemos una pausa. Ya venimos.